La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mantuvo dos reuniones en secreto con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, los días 24 de junio y 16 de julio del año 2020. Además, el 24 de julio del mismo año tuvo lugar una tercera, en este caso por vía telefónica. Entre ambas reuniones presenciales tuvo lugar la creación de un fondo de 10.000 millones de euros por parte del gobierno, que acabó siendo destinado para el rescate de Air Europa de Globalia, con 475 millones de euros públicos. Los encuentros desvelados por el confidencial tuvieron lugar en la sede central del holding en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Las dos ocasiones que acudió a las oficinas, Begoña Gómez lo hizo acompañada de dos escoltas, un hombre y una mujer. Al llegar al edificio de Globalia, la esposa del presidente del gobierno subió a la tercera planta, donde estaba el despacho del directivo, y allí conversaron durante un largo rato sin que nadie más los escuchara. El contenido de las conversaciones es desconocido por el momento. La creación del fondo por parte del gobierno para inyectar capital en empresas que necesitaran financiación por los efectos de la pandemia tuvo lugar el 3 de julio de 2020. Estos 10.000 millones de euros estaban controlados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Ministerio de Hacienda. El presidente de Globalia y padre de Javier Hidalgo, Juan José Hidalgo, ya había pedido públicamente al gobierno socialista ayuda para afrontar la falta de pasajeros por las restricciones del estado de alarma, pero el mecanismo para proporcionar un verdadero rescate no estuvo listo hasta el Consejo de Ministros de ese 3 de julio. De esta forma, Sánchez no solo participó en ese consejo, sino que votó a favor de rescatar a la aerolínea, a pesar de que Globalia había estado patrocinando y publicitando actos de su mujer en el Instituto de Empresa Africa Center. Como adelantó el citado medio, el acta de esa sesión del Consejo de Ministros recoge tanto la asistencia del presidente del gobierno como su no abstención en las deliberaciones. La Ley 3 barra 2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de Administración General del Estado, establece, en su artículo 11, que los miembros del gobierno deben abstenerse de las decisiones que puedan suponer un conflicto de intereses. Se entienden como tal aquellos actos que puedan beneficiar de forma económica o profesional los intereses personales, incluyendo los de un cónyuge o personas con quien convivan. Incumplir esta ley supone sanciones que pueden implicar hasta la separación del cargo y la prohibición de ser nombrados por un cargo público durante entre 5 y 10 años. Ahora la pregunta es ¿por qué la justicia no está haciendo nada en este sentido? A pesar de que hay pruebas y se recoge información de que Pedro Sánchez votó a favor de dar dinero a la aerolínea. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal!